Música Soy Milagro Hidalgo, soy artesana, vivo acá en El Orza, municipio de Rómulo Gallegos, Estado Apuro. El arte lo hago como de edad de 12 años, más o menos estoy trabajando artesanía y desde ahí comenzó mi carrera artesanal. Aprendí primero el tejido por medio de revistas y de la escuela, donde enseñaban artes plásticas. Para elaborar una obra, por lo menos como el sombrero, comenzamos primero montando la copa, a lo montando las cabullas en la copa del palo, después que lo machucamos lo sacamos, luego le hacemos las alas, que es lo que va aparte después de la copa del sombrero. Bueno, depende del tiempo que le dediquemos, como una hora, media hora o dos horas, medio día, no sé, depende de la ligereza que tenga cada quien en el trabajo. Para esto se utiliza la fibra de bora, el barniz, el nylon nacional y los paños para limpiar la bora y eso. Para mí el arte es mi vida, prácticamente es todo, porque eso es lo que siempre me ha gustado desde mi infancia, en eso trabajo y de eso vivo. Hacer el arte pues me hace feliz y eso es lo que me gusta, porque, no sé, lo siento desde dentro de mí, por eso. Corazón venezolano.